¿Sabías que es muy fácil aprender o perfeccionar la técnica del Squash? Con el Masterclass Squash Aprende, Compite y Gana Dominarás los trucos y jugadas infalibles que te harán ganar torneos y diferenciarte como los campeones Adquiere este curso hoy Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya